Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Hoy que nace del agua, hoy que nace del Espíritu del mundo Hoy que nace del agua y del Espíritu del mundo Hoy que nace del agua y del Espíritu del mundo Hoy que nace del Señor Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies Lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Hoy que nace del agua, hoy que nace del Espíritu del mundo Hoy que nace del agua y del Espíritu del mundo Hoy que nace del Señor Hoy que nace del agua y del Espíritu del mundo Hoy que nace del Señor